Es director de bomberos de la policía de la provincia. ¿Cómo le va, comisario? Buen día, bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días, Ana, Nico. Buen día, gracias por la invitación. Muchísimas gracias por acompañarnos. Comisario, hemos hablado mucho antes de que arranque diciembre, y cuando arrancó diciembre también, de la venta de la pirotecnia en la vía pública. Sabemos que acá en la capital hay una ordenanza que prohíbe la venta de la pirotecnia en la vía pública, pero hay localidades del interior de la provincia, como lo decía Ana muy bien recién, de que tiene pirotecnia cero. ¿Cuáles son estas localidades? Bien, antes que nada, quiero reflejar el trabajo que viene desarrollando el Ministerio con la Jefatura a través de la planificación de trabajo en relación a la comercialización de la pirotecnia en la vía pública. Hay municipios, que es loable destacar, por ejemplo, Libertador, San Pedro, El Carmen, San Antonio, La Quiaca y Palpalá, que tienen pirotecnia cero. Por eso, a través de las consultas que hicimos en los distintos cuarteles de la provincia, nos reflejaron que sí, había poco uso y casi nada de lo que hace al comercio minorista, más que nada. Yo estuve en Libertador, comisario, el lunes y martes, y el lunes a la madrugada, ya después de las 12, le digo la verdad, una sola cañita se vio en el aire, pum, nada más. Fue lo único que se vio en Libertador, por lo menos. Sí, y eso se vio reflejado también en las lesiones de las personas, más que nada los niños. ¿En la atención? Exactamente, que hicimos un relevamiento, el único municipio que tuvo una incidencia, pequeñas lesiones fue el de Humovaca y, bueno, dos de acá, que fueron dos niños y un adulto. Eso se ve el porcentaje, digamos, de disminuir en cuanto a la utilización de estos artificios pirotécnicos. Exactamente. Comisario, nos vemos con estos dos panoramas. Localidades del interior de nuestra provincia que ya tienen por ordenanza municipal la aplicación de pirotecnia cero, con lo cual se han visto resultados significativos de acuerdo a los relevamientos que ustedes van realizando año tras año. Pero tenemos una situación como la de San Salvador de Juy y un montón de otras localidades que se regula la venta de pirotecnia. Y por otra parte, y el tercer pie quizás, o la tercera pata de este banco, un montón de campañas de concientización sobre el uso de la pirotecnia. De hecho, en este último tiempo y por redes sociales inclusive, se ha viralizado una campaña en la que se promovía la no utilización de pirotecnias en cuanto a productos o elementos explosivos. Pero sí la utilización, por lo menos, de aquellos elementos que fueran solamente lumínicos y que pudieran de las lesiones o de los accidentes generar menos gravedad. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta en este sentido? Porque es importante concientizar a la gente sobre la utilización de pirotecnia en fechas particulares como las de fin de año y en eventos que se dan en situaciones puntuales. Bien, en relación a todo lo que expusiste, Dana, nosotros trabajamos mucho tiempo, estuve mucho tiempo como jefe de explosivos. Y siempre nos acompañó el municipio de la ciudad de San Salvador de Jujuy en relación a la comercialización de pirotecnia en la biopública, que era algo pendiente de la parte nuestra porque reflejábamos muchos riesgos. Nosotros siempre decimos que el riesgo cero no existe, y más cuando se trata de trabajar o comercializar mercancía peligrosa como está identificada la pirotecnia. A través de la Organización de las Naciones Unidas establece el riesgo 1 al riesgo 9. Lo más peligroso es el riesgo 1. Hablemos de miceláneos, sustancias radioactivas, sustancias gaseosas, ¿sí? Pero el riesgo 1 es el más peligroso y donde está clasificada la pirotecnia está clasificado como explosivo, es decir, el riesgo 1, número 1. Por eso era lo nuestro siempre cada vez que nos consultaban de brindarle el mayor asesoramiento técnico. Y afortunadamente el municipio, y agradezco a las autoridades del municipio y del gobierno por habernos escuchado en relación de que no es lo mismo comercializar pirotecnia en la vía pública como a lo mejor artículos navideños, ropa o calzado. Y se daba, comisario, acá en la capital, de que veíamos una mesa con artículos navideños, una mesa con ropa, una mesa con comida y al lado estaba la pirotecnia. Sí, sí, por eso, en base al asesoramiento que nosotros le brindamos ellos entendieron y promulgaron esta ordenanza de donde no se permite la comercialización de la pirotecnia en la vía pública. Por eso es que hasta días anteriores tuvimos, hasta ayer, por ejemplo, no, miento, hasta el día jueves, perdón, hasta el 24. Sí, lunes. Sí, hasta el lunes. Habían personas que aparentemente tenían, que les había quedado de los años anteriores, estaban comercializando, pero se hizo las actas respectivas en relación a no permitir la comercialización de estos productos. Sí, pero además también tienen vencimiento los productos. Claro. Tienen, sí. Conforme a las normas que están establecidas, tienen fecha de vencimiento. Por eso es el trabajo de prevención que hicimos, ayudado con todas las áreas del municipio y de la policía. Y bueno, lo que mencionaba anteriormente, le decía que, bueno, se suspendió, se prohibió la comercialización en la vía pública, para nosotros es muy importante. Claro. Reflejados los riesgos, yo le decía a Corina que en el año 2001, en Mesa Redonda, se realizaba de la misma manera la comercialización en la vía pública y tuvieron muchas, un desastre, digamos, en cuanto a la comercialización. Varias muertes, que personas, a lo mejor, a raíz de la, ahí estamos viendo las imágenes. ¿Esto es donde es? ¿En Perú? En Perú, en Mesa Redonda. Se realizaba de la misma manera, la comercialización era idéntica, digamos, a la parte nuestra. Por eso era trabajar sobre la prevención. La verdad que, a través de los técnicos que nosotros tenemos de explosivos, que realizaron una capacitación en Perú por cuatro meses... Eso le iba a consultar a ustedes, ¿tuvieron la posibilidad, el personal tuvo la posibilidad de trabajar en Perú? En el Perú se suele capacitar, van, hacen cursos de capacitación en cuanto a la intervención con explosivos. Y bueno, por eso es que nos llevó a tener, brindar datos técnicos a las autoridades y entendieron, digamos, la peligrosidad de lo que se refleja en la pirotecnia. Te explico un poquito, ¿sí? Y reflejado a esto, pasó días anteriores en Ciudad Perico, tuvimos la disidencia... Eso le iba a consultar, comisario. Lo que estamos viendo ahí en las imágenes, es salvando las distancias, por supuesto, ¿es algo parecido, similar a lo que sucedió en Perico? Exactamente. Pero, ¿cuál es el tema? De que esta situación, lo que estamos viendo acá en Mesa Redonda, la pirotecnia se comercializaba en la vía pública. Claro. Donde, a través de las proyecciones que ustedes ven, porque se proyecta a través de las canitas voladoras, de las portas, las bombas de estruendo... Sí, es muy difícil trabajar sobre la extinción. No es lo mismo, a lo mejor, he escuchado por ahí al comerciante que decía, tenemos los extintores, tenemos todas las medidas de seguridad. Pero, ¿para qué sirve lo comúnmente llamado matafuegos? Es decir, si se me llega a producir un incendio en las cajas que tienen alrededor de la pirotecnia, a lo mejor papeles, yo lo puedo extinguir con un matafuego. Pero no así la pirotecnia. Cuando se producen los incendios en pirotecnia, es la evacuación. Tienen que llegar bomberos y trabajar sobre la inundación, es decir, que el producto se humedezca. El cartón, como la pirotecnia, la pólvora está confinada, se humedece y ahí podemos trabajar sobre la extinción total de los restos, digamos, de los materiales. ¿Qué elementos trajo, comisario, para graficarnos la situación, el manejo que tenemos que tener respecto a este tipo de explosivos? Bien, ustedes van a ver también, no sé, el tema de las imágenes. Por ejemplo, estas son las mechitas pirotécnicas, ¿sí? Sí. Los explosivistas les decimos el tren de fuego. ¿Qué quiere decir el tren de fuego? Que en el interior, a través de este hilo de yute, tiene pólvora. Sí. Que esta pólvora, yo al darle calor, a través de un encendedor o un fósforo, ¿sí? Me transmite el calor hasta una carga principal. Acá tiene una pólvora negra, que tiene una mechita rápida, que me toma la carga secundaria, que vendría a ser una pólvora aluminizada. ¿Qué es lo que hace? Al colocar en el mortero, le doy calor, me genera gases. Y esos gases golpean en la base y salen propulsados hacia la superficie. Esa es la famosa bomba de estruendo, comisario. Ahí es donde me da el estruendo, el ruido. ¿Y cuál es el inconveniente? Cuando muchas veces esta mechita, que puede venir fallada, muchas veces por el manipuleo, puede ser por el mal uso, esta mechita que vemos acá, tiene 30 centímetros. Sí. En 15 segundos, me recorre hasta la carga secundaria. ¿Y cuál es el inconveniente? Como yo le hacía mención, de que, por ejemplo, en Perico, participaron las dos unidades de intervención rápida, que sería una camioneta y una autobomba. Sí. La camioneta tiene 400 litros de agua y la autobomba, 4.000. Sí. Considerado un incendio, para ustedes, a lo mejor va a decir, es una gran capacidad. Sí. Pero un incendio nos dura 10 minutos. Por eso es que muchas veces la gente dice, no, los bomberos llegan sin agua. Lamentablemente, ocupar eso. Se utilizó 4.400 litros de agua tratando de refrigerar y que esta bombita, como tiene cartón prensado y por dentro está la pólvora, está confinada. Por eso es el estruendo. Y es muy difícil. Ustedes van a ver ahí las imágenes que hicimos, reflejamos, al encender la mecha piratónica. Esa es una botella de agua, sí. Y sigue su recorrido. ¿Sí? Es decir, que si encendemos una mecha dentro de una botella de agua, igualmente el recorrido sigue por la mecha. Sigue recorrido hasta que llega a su carga secundaria. Bien. Por eso es, y ahí estamos viendo la estrellita, por ahí hay personas que dicen, no, compran algo inofensivo para los chicos. La estrellita actúa como un soplete. Muchas veces los chicos no evalúan los riesgos y ellos juegan enfrentados. Sí. Sí. Y ellos tienen, por ejemplo, prenda de vestir, que es el algodón, prenda de poliéster y es inflamable. Ajá. Por eso es importante, siempre nosotros trabajamos sobre la prevención, tratando de reflejar los daños que me puede producir una pirotecnia. Claro. Y afortunadamente, y bueno, aprovechándolo quizás a ustedes que siempre nos acompañaron en esta tarea de trabajar sobre la prevención, quizás se ve reflejado a las pocas lesiones que sufrieron las personas. Y más que nada, también el tema de los animales, como también se refleja en el tema de los animales, las personas con autismo o que tienen hipersensibilidad auditiva. ¿Qué quiere decir? Hicimos también datos técnicos a través de un sonómetro integrador para ver los decibeles que me emite una bomba de estruendo y supera los 160 de BA. ¿Qué quiere decir con eso? Cuando la ley de higiene y seguridad me establece que los 80, 85 de BA, un operario está expuesto a un ruido, debe usar protectores auditivos. Comisario, todas estas recomendaciones e indicaciones de medida de seguridad ¿se tienen en cuenta a la hora de otorgar una habilitación en un comercio que pide y hace el trámite para vender este tipo de explosivos? Porque me imagino, una bomba de estruendo por ahí no es lo que más se compre para la fiesta, pensando en los festejos de fin de año, ¿no? Pero ¿está habilitado el comercio para vender una bomba de estruendo a alguien que no tiene las recomendaciones o las indicaciones o los elementos de seguridad pertinentes para prender una bomba de estruendo en el patio de mi casa para festejarse año nuevo? ¿Eso se tiene en cuenta o cómo manejamos eso desde la concientización? A tu pregunta, Dana, eso estaba establecido en el RENAR, ahora es el ANMAC, establecen todas las condiciones de seguridad que debe tener un comercio minorista. Hablemos de la ley de armas y explosivos y la ley de higiene y seguridad en el trabajo. Estas pirotecnias son A11 y B3, son pirotecnias autorizadas. Vienen otras que son mucho más potentes, podríamos decir, la C4, que esa la utilizan, por ejemplo, las empresas que vienen a hacer un espectáculo, por ejemplo, la fiesta del estudiante. Sí. ¿Sí? Esta la puede utilizar la comunidad porque están autorizadas, los comercios deben reunir condiciones de seguridad que deben ser de venta única. y también tiene que estar el comerciante asesorado y habilitado para poder darle las explicaciones del uso a la persona, al usuario. Sí, sí. Todos los comerciantes deben conocer lo que está establecido a través de la normativa y la mayoría lo conoce porque cada vez que van a la municipalidad y después tienen que realizar los trámites administrativos en la oficina técnica de bomberos y ahí es donde nosotros le damos a conocer, reflejamos que tienen que tener un tablero general de electricidad con llave térmica o llave termomagnética y su disyuntor diferencial o unas instalaciones eléctricas adecuadas, deben tener carteles de prohibido fumar, una serie de condiciones mínimas y básicas para poder comercializar. Ahora, cuando se trata de comercio mayorista ya son otras las condiciones de seguridad. Claro. ¿Sí? Por eso es importante reflejar que deben ser venta única, no polirrubros y tener establecido todo lo que hace a su local. Los extintores, escuchaba aún al comerciante que decía que ellos tenían los matafuegos pero bueno, como les expliqué anteriormente, el matafuego sirve cuando se produce un principio de incendio en las cajas u otro elemento que ella tenga cercano a la pirotecnia. Una vez que tomó a la pirotecnia es la evacuación. Claro. Hasta la llegada a los servicios de emergencia. Voy yo, usuario, y quiero comprar alguno de estos elementos para la celebración de fin de año porque no sé, porque es una tradición, porque se genere ese hábito. El comerciante, si yo quiero esa bomba de estruendo, me va a decir, bueno, en realidad esto se utiliza así, 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 tenés que tener en cuenta esto, 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 lo pueden utilizar personas de tal y tal edad o es, sí, lleve esto y lleve esto y la famosa promoción de lleve todo por tantos pesos, ¿cómo? Lo que hacía mención también era decir el uso de la pirotecnia en relación a tu pregunta. hay muy pocos que a lo mejor dan las recomendaciones necesarias, pero hay otros que hacen bolsones navideños o pirotecnias que esto se ve reflejado de que, bueno, hacen la promoción, te dicen dos estrellitas o dos bengalas y van haciendo el maripuleo como se podría decir. ¿Y qué es lo que está pasando acá, por ejemplo? Se está cayendo la pólvora. Se cae la pólvora, sí. Y eso es el riesgo, la fricción, veía ayer las imágenes en La Plata donde la municipalidad hizo el decomiso de pirotecnia, lo depositó en la parte posterior de la camioneta, en la caja y se encendió sola. Claro. Que puede pasar también, ¿no? Por eso es lo que, a estas situaciones es lo que reflejamos, la fricción de la pólvora hace que estos productos se inicien por sí mismos, sumado a las altas temperaturas y sumado al mal mantenimiento de la pirotecnia. Si yo voy a utilizar, por ejemplo, una bomba de estruendo que usted tiene aquí, ¿a cuántos metros tengo que distanciarme a la hora de encenderlo? Porque nosotros generalmente lo que vemos en una cancha de fútbol o en un lugar donde se va a utilizar, por ejemplo, en un evento religioso, se prenden las bombas de estruendo y vemos los morteros al lado de las personas, sale la bomba de estruendo y explota muy cerca. ¿A cuánta distancia tiene que estar? Bien, está reflejado y acá tiene las características, el modo de encender y el alejamiento que usted tiene que tener conforme a las pulgadas, conforme a los radios de seguridad. Esta es una bomba de estruendo de dos pulgadas, la normativa me marca que yo al encenderla tengo que alejarme a 70 metros. ¿70 metros? ¿70 metros? ¿Y eso no se respeta casi nunca? Sí. Lamentablemente. Lamentablemente es así. Comisario, el ciudadano común, si no recibe el asesoramiento técnico del comerciante, ¿puede tener acceso a este tipo de recomendaciones, a este tipo de medidas de seguridad de alguna forma? Lo nuestro es recomendarle no use pirotecnia. Es la recomendación nuestra, evaluando los riesgos, conocedor, cómo está compuesto la pirotecnia, los peligros que puede tener más que nada un niño. Por eso lo nuestro es no use pirotecnia a través de... Y eso ya se viene reflejando hace bastante tiempo. Comisario, es cierto que en nuestra capital hay una ordenanza, lo venimos diciendo, de que prohíbe la venta de pirotecnia en la vía pública. El siguiente paso es concientizar también a los concejales, a los legisladores para que se promueva esta ley de pirotecnia cero también en la capital. A través de todos los asesoramientos que siempre brindamos es reflejar, digamos, la peligrosidad y bueno, sé que en su momento se hizo una presentación a través de la legislatura donde nos pidieron asesoramiento en relación a la comercialización y como está compuesta una pirotecnia y le habíamos brindado. Así que quedan ellos a lo mejor en algún momento tratar de evaluar y a lo mejor se considera promulgar. Comisario, queda el festejo de fin de año y también lo que son los preparativos para ya el 6 de enero que es el de los Reyes Magos. ¿Ustedes van a continuar con los operativos de control que vienen realizando con la municipalidad del área de fiscalización y control comercial? Sí, sí, hasta tenemos previsto hasta el 7 de enero la finalización de nuestro plan de trabajo así que estamos constantemente a diario las 24 horas. No descansamos, estuvimos trabajando el día 24 hasta las 23 horas así que estamos ahí. Tenemos una guardia cada vez que solicitaban la asistencia en la comunidad bueno, recorríamos con nuestras unidades móviles digno de destacar el esfuerzo que mantuvo el personal de bomberos en toda la provincia. Y la gente que quiere comunicarse para denunciar la venta ilegal en la vía pública ¿cómo tiene que hacer? ¿a dónde tiene que comunicarse? Al teléfono de emergencia al 100 o al 911 o al teléfono fijo que tenemos al 4237 762 pueden hacer las consultas o bien algunas denuncias que quieran realizar. Y también pedir solicitar la asistencia en caso de... La asistencia, sí. Hemos recibido más de 70 llamados quizás dándonos a conocer el tema de la comercialización de estos productos. Hay muchas personas le digo más más de 30 comerciantes se inscribieron para tratar de vender lo que hace a la pirotecnia. Comisario, le agradecemos muchísimo la visita de 7 a 9 y más les deseamos que tenga un feliz fin de año y un mejor inicio del 2019. La verdad que agradecido a ustedes Dan, a Nico por la invitación siempre dijimos que ustedes son un eslabón fundamental para la parte preventiva para la parte nuestra agradecer al personal de la Dirección General de Bomberos de todos los cuarteles quienes estuvieron trabajando y lo siguen haciendo aún y a la familia porque ellos son el puntal nuestro es decir que cada vez que ellos salen a trabajar bueno ellos están brindando también la asistencia moral en cuanto al trabajo en sí a las funciones que cumple el personal de la Dirección General de Bomberos estamos apuntando mucho a la prevención para evitar lesiones quizás un minuto de festejo un minuto de fuego artificial un minuto de luz no significa que a lo mejor podemos estar años reflejados en la reparación de algunas lesiones más que nada más que nada los niños cada vez que pasan la fiesta nosotros nos acercábamos anteriormente al hospital y veíamos los chicos con los ojos vendados con las manos y las madres nos decían que fue a consecuencia de eso bueno eso es lo que queremos trabajar siempre sobre la prevención muchísimas gracias por habernos acompañado gracias por la invitación prevención y la importancia de ser conscientes frente al uso de pirotecnia o mejor a no utilizar pirotecnia en caso de que no sea necesario hay muchísimas recomendaciones de seguridad a tener en cuenta nuevamente hacemos hincapié en el valor y el respeto por la vida de uno y de los demás nos visitó el comisario inspector Carlos Mamani director de bomberos de la policía de la provincia la idea es también poder compartir con ustedes todos este tipo de aspectos a tener en cuenta a la hora de ir a comprar un cuete o un elemento explosivo y a la hora de decidir no utilizar este tipo de elementos de que ha mermado la venta de que ya no se vende en la vía pública por el trabajo que están haciendo en conjunto es cierto se ha mermado y se ha logrado concientizar un poco yo creo que la sociedad tema alcohol tema pirotecnia y un montón de cosas tiene que seguir todavía tomando conciencia hemos pasado las 9 y media de la mañana repasamos los títulos más importantes